Ahora tenemos preposiciones. Estás escribiendo en estos espacios la preposición correcta. Tómense su tiempo, no se preocupen, vamos a corregir esta parte. Haz una pausa en una pausa. Y completar. Hagan la pausa, no hagan trampa. Haz una pausa. ¿Listos? Ok, let's check. Number one is Mike's own vacation. Siempre on se utiliza para la expresión vacation. Continue with number two. I'm living with my brother for a few weeks. Con mi hermano, por unas cuantas semanas. Now, number three. What would you like for your birthday? For, ¿no? Por tu cumpleaños. ¿Qué te gustaría? Si es que han puesto on, se están refiriendo al día. ¿Qué te gustaría en el día de tu cumpleaños? Si es que han puesto on, no otra preposición vale ahí. New York is the best city in the world. In the world. In the world. The other. We are going to write. I go. Go siempre utiliza. To. To school. Medio de transporte. By. I like listening. To. Siempre listen. By ir con to. Are you interested? In. Interesado en. In movies. Can I pay. Ajá. Pay siempre utiliza for. Pay for this t-shirt. Buy credit card. Con tarjeta de crédito. With también he escuchado, pero el más común y el correcto es buy. We are going go. So. To Rio. We are going to Rio. Díaz se siempre utiliza la preposición on. And is married to. Casado con. No married with. Married to Lee. He works for. Trabaja para. Un gran banco. So. When you finish. You are going to. Take a picture of this complete page. And send this picture to the WhatsApp group. Okay guys. So that's. This is the end of beginners four. Acabamos de terminar beginners four. Ya solo les faltan sus exámenes. Goodbye guys.